El primero que te di, el último de mi madre Llorona, el primero que te di Dicen que no tengo duero Llorona, porque no me ven llorar Dicen que no tengo duero Llorona, porque no me ven llorar Hay muertos que no hacen ruido Llorona, es más grande su penar Hay muertos que no hacen ruido Llorona, es más grande su penar Ay, de mí Llorona, Llorona, Llorona de azul sileste Ay, de mí Llorona, Llorona, Llorona de azul sileste Aunque la vida me cueste Llorona, no dejaré de quererte Aunque la vida me cueste Llorona, no dejaré De quererte Llorona, Llorona de azul sileste